El alcalde José María Román ha participado en la actividad que la ONCE lleva a cabo cada año con el fin de dar visibilidad a las acciones sociales que la organización lleva a cabo y sensibilizar la sociedad con las necesidades del colectivo de personas ciegas y discapacidad visual grave. El regidor chiclanero ha participado en una compra a ciegas en el supermercado El Jamón, en la que también han estado presentes el delegado de Servicios Sociales, Francis Salado, la consejera de la ONCE en Andalucía, Silvia Rodríguez, y la directora de la Agencia de la ONCE en Chiclana, Violeta Sauca. Así como la representante de la plataforma de comerciantes, Vive Chiclana, Rocío Rincon. La actividad ha consistido en realizar una compra a ciegas con la que se pretende que los participantes simulen realizar una compra, seleccionando los productos provistos de gafas que simulan la baja visión. Todos los participantes han intentado llenar su cesta de la compra y desplazarse por el supermercado con la ayuda de los técnicos y las representantes de la ONCE. Bueno, porque todo el mundo es consciente del maravilloso, del importantísimo papel que desarrolla la ONCE en toda España, y en Chiclana en concreto, está muy asentada y además es donde tenemos que decir que encima tiene una importante inversión, como es un hotel que se gestiona, que es el Tartessus, en donde además se desarrollan muchas actividades vuestras durante el verano, durante la temporada baja, que permite que sea uno de los hoteles que abren antes y cierran más tarde. Y en fin, ahora se trata también de trasladar las dificultades. En otras ocasiones hemos participado en las actividades de, que es un desayuno a ciegas. También hemos hecho un paseo a ciegas por la calle para comprobar que a lo mejor un macetero instalado con la mejor intención, pues resulta que por la forma, pues no es el mejor diseño. Y a partir de ahí modificamos unos maceteros porque engañaban con el bastón porque parecía que no había nada donde sí había. Y ahora es hacerlo con la compra. Bueno, pues yo de verdad os doy las gracias porque contéis con nosotros por esta actividad y creo que finalmente esto siempre sirve como una tarea en donde la gente va a comprender mejor que cuando trabajamos en la eliminación de barreras arquitectónicas, que siempre quedan cosas por hacer y en todas las medidas frente a discapacidades, pues tiene un porqué. Porque venimos a olvidar muy rápidamente muchas de las materias en las que se invierten y que a veces la gente llega a considerar que es un gasto innecesario. Y hay que explicar estas cosas para que se comprendan que no son gastos innecesarios. En esta semana que se celebra la semana del Grupo Social 11, queremos poner en valor el trabajo de nuestros profesionales, que nos acompañan siempre en el camino de la inclusión. Queremos poner también de manifiesto las dificultades que tenemos las personas con dificultad visual en tareas tan sencillas como realizar una compra. Y queremos que la sociedad conozca cómo se reinvierte su solidaridad en la prestación de servicios sociales. De verdad, muchísimas gracias a este establecimiento El Jamón por prestarnos a hacer esta actividad. Como digo, al tejido social de esta localidad que tan empática es, al ayuntamiento. Y gracias, gracias por vuestra inversión con la compra de nuestros productos ONCE, que nos permite el desarrollo de servicios y actividades siempre encaminadas a la inclusión, para que entre todos y todas hagamos lugares cada vez más inclusivos. Muchísimas gracias. Muy bien.